Diablo, muérete por otro lado. ¿Qué soy yo? ¿Yo no sabía que estoy detrás de mí? Coño, mano. ¡Ratesia! Diablo, es que a ti te gusta venir con esto de yo, ¿eh? Diablo, trato. Diablo, allá hay gente tan abajo ya. Diablo, ese tipo ahí, man. ¡Ay! ¡Tiantre, mano! ¡Ahí, ahí, por la equinita, por la equinita! ¡Teletrategia que voy a usar! ¡Ahí viene otro ahí! ¡Ahí viene un cabrón ahí a jazarar! ¡Mira este, mira! ¡Mira este, mami! ¡Sigue por ahí! ¡Yantre! ¡No! ¡No! ¡Ay, bueno, se fue con todo! ¡Yantre! ¡No!